Estelar no avanza la gente, capaz de estirar la mente. Estelar capaz de estirar el mundo, cuando la fue el rey o todo. Estelar en el medio a todo el mundo, para unirar la gente. Estelar en el medio a todo el mundo, para unirar la gente. Estelar en el medio a todo el mundo, para unirar la gente. Estelar en el medio a todo el mundo, para unirar la gente. Estelar en el medio a todo el mundo, para unirar la gente. Estelar en el medio a todo el mundo, para unirar la gente. Estelar en el medio a todo el mundo. Estelar en el medio a todo el mundo, para unirar la gente. Amén.